Música Es una perra valiente El dueño palo le daba Y la perra le daba al diente Música ¡Ahora Chirra Espino! ¡Ay, dale, dale, perra! Que me iba muriendo Perra valiente Que murió a su dueño Es una perra valiente Es una perra tocada Ella es una manteca Pa' que los perros la daban ¡Ahora! ¡Ay, dale, perra! Que me iba muriendo Perra valiente Que murió a su dueño Es una perra valiente Es un tigre encarnado Es una perra tan brava Cuando vea animal pecado ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!